Bien, pues llegamos al cuarto segmento de esta videoentrevista a principios de junio del 2013 y también pues esperando lo que es el debate en la Cámara de Representantes y su aprobación en la Cámara de Senadores de los Estados Unidos sobre esta reforma migratoria. Adelante, Emilia, con esos preparativos ante esta virtual reforma migratoria. Sí, pues primeramente vamos a pedir que toda la gente que me está escuchando, yo pienso, yo creo mucho en la oración. Hay que primeramente tener que esto se va a hacer una realidad y que ustedes hay que tener la reforma del 2013 en nuestras oraciones para que de esa manera tengamos una reforma este año. Es muy crucial. Segundo, hay que hablar acerca de lo que la gente puede hacer como preparativos. Les mencioné en los videos anteriores de que estamos como que me dice a mediados del año y al mismo tiempo estamos como a mediados del proceso de cómo se convierte una propuesta en ley. Ahorita está en el Senado, esperamos que se vote este mes fuera del Senado en favor de la reforma y luego que se vaya a la Casa de Representantes donde ellos ya en el siguiente 30 días van a tener su propia versión de lo que ellos piensan que va a ser una reforma de inmigración o van a tener que hacer el debate de lo que ya es lo que pasó el Senado para finalmente tomar un voto y mandarlo al presidente de los Estados Unidos. Tenemos mucha fe de que esto va a ser este año. Y es muy importante que las personas vayanse preparando. Primeramente, yo siempre he recomendado, no hay ninguna reforma de inmigración en este momento. No hay ninguna reforma de inmigración. No hay ninguna ley todavía donde usted se puede alistar para la reforma de inmigración. Entonces, si alguien le está pidiendo dinero para que ponen una lista porque usted va a ser el primero en arreglar, no le paguen un 5 porque eso no es cierto. Sí puede meter aplicaciones por sus familiares, los ciudadanos y los residentes. Puede meter aplicación por sus familiares, pero eso es la petición familiar. Pero que alguien diga, no, te voy a poner en la lista de una reforma porque ya pasó, no es cierto, le están echando mentiras. No sean víctimas de fraude y no paguen ni un solo penny, ni un solo 5 para una reforma de inmigración que todavía no está en existencia. Eso es lo más importante. Segundo, es que vayan preparando sus documentos. Muy importante que tengan, por ejemplo, su pasaporte como una forma de identificación. Que tengan sus actas de nacimiento, que tengan sus actas de matrimonio, que tengan las actas de sus hijos, que tengan todo eso en orden. Si alguien metió una aplicación por usted, por su hermano o por una papá o por el abuelo, si alguien, busquen eso de documentación y tengan una copia. Si no tienen copia, hay manera de conseguir copias con la oficina de inmigración. Entonces, si no tienen ustedes, se les perdió el documento, ya se les hizo viejo, la carta que les dio migración cuando metió una aplicación por su hermano o por su papá, lo que sea, hay que buscar esos documentos. Y si no existen, hay que mandar a pedir una copia para que de esa manera tengan esos documentos, se puede decir, al pendiente y lo tengan ahí cuando ya lo necesiten, si hay una reforma de inmigración. También la recomendación. Ya ha cambiado el sistema, Luis. Anteriormente la oficina de inmigración era muy secreta. Los oficiales de inmigración no daban información. Era todo muy oscuro y muy secreto y no te daban información. A hoy en día se puede hacer un FOIA. Se puede hacer un FOIA a migración, se puede hacer un FOIA a la frontera, se puede hacer un FOIA al Border Patrol y ellos tienen que darte esa información de las detenciones, de los arrestos, de toda esa información, fotos que tomaron huellas. Ya no tenemos que estar pensando en adivinando cuándo fue que me agarró migración. Ya en migración, igualmente como el FBI, ya puede uno tomar sus huellas y mandarlos a las diferentes agencias y ellos te tienen que mandar lo que ellos tengan en su récord. Por ley tienen que mandar esa documentación. Antes no. Antes ellos mandaban lo que les daba su gana. A veces hasta nunca podías sacarle nada a Border Patrol. Y ahora las cosas han cambiado y ya hay más información accesible. Entonces hay que tomar ventaja de eso y hay que mandar pedir tus huellas. Si nunca han tenido ningún problema con emigración y nunca han tenido ningún problema con policía, pues ¿para qué vas a hacer dinero? ¿Para qué vas a tomar huellas si no te tienes que preocupar? Pero si te dije, no, pues que me agarró migración dos veces cuando venía cruzando o no me acuerdo, pero creo que era en la medianoche y creo que le di otro nombre. Pues hay que mirar qué es lo que hay en tu récord para que de esa manera podamos hacer decisiones informadas cuando haya una reforma de migración, si hay una reforma de migración y básicamente para que de esa manera se puedan hacer decisiones informadas de si vas a poder arreglar sí o no. Entonces esas son las cosas que uno puede hacer como para prepararse uno para una reforma de migración, tener su documentación en orden y de esa manera si ya dicen ya se firmó. Ahora, lo que sí voy a mencionarles es de que las leyes pasan. Miren, lo de acción diferida, que es lo que tenemos ahorita, yo les he dicho que no necesitamos una reforma de migración para los Dreamers, por ejemplo, ellos ya tienen acción diferida y ellos es el grupo privilegiado porque a ellos le van a dar a ellos la residencia y la ciudadanía automáticamente dentro de cinco años, también los del campo y también la gente que tiene el TPS, va a ser un proceso mucho más rápido para ellos, para la ciudadanía. Entonces esos grupos ahorita para la acción diferida no necesitan la reforma de migración. La gente que está arreglando por su esposo ciudadano, por el perdón provisional, no necesitan la reforma de migración porque ellos van a poder arreglar de esta manera. Obviamente si la reforma de migración les permite arreglar mucho más rápido o aquí, pues entonces se cambia el caso a eso. Pero básicamente hay leyes que ahorita están ayudando a la gente como es acción diferida, como es el perdón provisional y como es la póliza de que migración tiene que darte tus récords cuando tú los van a expedir. Esas son pólizas que han cambiado las cosas y que han cambiado, como quien dice, han anilado las reglas, pues el juego, porque anteriormente a veces no salieron ni qué es lo que había en el récord de uno hasta cuando estabas ahí enfrente del oficial de migración y muchas veces ya era muy tarde porque pues ahí te deportaban a tu cliente y no había mucho que se podía hacer. Entonces han sido 10 años, 15 años desde el 96 para acá de malas leyes y estamos en el cuspe, se puede decir ya mero, mero, mero llegamos a una reforma de migración, necesitamos que ustedes para concluir con esto hay que hacer esas llamadas, hay que hacer esas llamadas al Senado en ese momento hay que llamar al 202-224-3121 202-224-3121, que es la casa, los representantes, el Senado. Ustedes lo más dicen Flake o McCain y les mandan directamente a las oficinas y ahí lo más dicen que ustedes apoyan una reforma. En el siguiente, cuando ya sale el Senado, nos concentramos en la casa de representantes en lo que son los diferentes representantes aquí de Arizona, conjuntas y llamadas. Pero por el momento, el mes de junio, hay que concentrarnos en los senadores que están ahorita en Washington y que van a básicamente estar en cuatro semanas van a estar luchando para que salga del Senado eso, lo de la S744, la reforma de migración. Ustedes también estén pendientes de lo que está sucediendo. Y yo, mientras que, luego que yo sepa algo, le hablo a Luis y le digo vente, porque algo está pasando y la gente tiene que saber eso. De nada me sirve a mí yo estar bien informada y aquí estoy en mi oficina trabajando y que la gente no sepa lo que está sucediendo. Creo que es muy importante para ustedes y para mí que la gente esté informada. No necesariamente porque quiero que tengan negocio o que vengan a mi negocio. No, lo más importante para mí es que la gente se dé cuenta de lo que está sucediendo para que se vayan preparando y de esa manera aprovechen esta oportunidad. Sabemos que va a costar dinero. Sabemos que, les hemos dicho en los videos anteriores, vayan juntando su dinero. Luis me estaba diciendo que hay un banco que se está preparando para prestarles dinero a la gente para cuando pase una reforma, para que puedan ellos beneficiar de la reforma. Entonces, las cosas están sucediendo, se están moviendo, hay movimiento, hay mucha energía y hay que ustedes estar preparados. Recuerden juntar su documentación. Muy importante, las actas de nacimiento, las actas de matrimonio de sus hijos. Tengan algo que otro de que ustedes han estado viviendo aquí por lo mínimo del 2012, de enero del 2012, tengan documentación a su nombre, las actas de sus hijos, los miles de luz, del agua. Traten de tener esa documentación para que puedan ustedes beneficiar de esa reforma si llega a pasar este año. Lo que les iba a mencionar es que cuando pasa una reforma como lo fue lo de los Dreamers, de la DACA, de Acción Diferida, lo anunciaron ¿cuándo? El día 15 de junio. Y Luis, ¿hasta cuándo dejaron que la gente aplicara? Hasta agosto 15. O sea, hubo tres meses de espera para que la gente pudiera aplicar. También el perdón provisional. Lo anunciaron en enero del 2012. ¿Cuándo pudo aplicar la gente? Hasta marzo del 2013, un año y tres meses después. Entonces, si pasa una reforma, la gente, yo estoy segura que mi relación va a tomar tiempo para procesar esas aplicaciones. Pero es muy importante que ustedes, pues, que estén preparados y tengan la documentación si hay una reforma para que de esa manera puedan ustedes aprovechar de eso. Nuevamente, Emilia, antes de despedirnos, el número de teléfono y el domicilio. Recuerden que estamos en la misma oficina, aquí en el mismo lugar, por la 27 Avenida y La Glenda. Estamos en 6816 Norte 27 Avenida, por la 27 y La Glenda. Al sur de La Glenda estamos por la 27 Avenida. También les recuerdo que estamos, además de estos videos informativos, que les estamos dando información, también tenemos los jueves de 5 y media a 6 y media. Hablo con la gente que viene aquí, es como consulta libre en un foro de información de inmigración. La gente puede venir aquí de 5 y media a 6 y media. Hablo con ellos, les explico qué es lo que está sucediendo. Y obviamente, cuando yo tengo algo que yo pienso que es importante, o si ustedes miran que algo es importante y dicen, abogado, por qué no ha mencionado esto, o sabe que escuché esto, qué piensa. Ay, déjenos saber por un e-mail a Luis o a mí, que nos gustaría saber sobre esto. Y podemos, ya sea hacer videos, si es algo que va a afectar mucho a la comunidad. Con mucho gusto investigamos esa área. Pero lo más importante es que ustedes estén pendientes. Y trataremos de hacer estos videos, Luis, ¿verdad? Más continuamente, porque la cosa se está poniendo a rojo vivo. Y vamos a tener más información la siguiente semana, dos semanas. Y mientras que salga la información, ya tenemos algo en concreto. Ya hacemos estos videos para ustedes. Saluda, por favor, especialmente a todos tus fans aquí en el Facebook, Emilia. Porque, como quiera que sea, han estado todos los días al tanto. Te mandan saludos, te mandan preguntas, te mandan sus números de teléfono en el Facebook. Así es que salúdalos aquí en el Facebook, por favor. Saludos y disculpas. Disculpas, porque primeramente, Luis estamos de la misma edad, pero él está mucho más avanzado en la tecnología que yo. Yo soy como quien dice un dinosaurio en referencia a la tecnología. Y honestamente, lo del Facebook todavía no lo entiendo muy bien. Y ahí tratamos de hacer las cosas. Pero creo mucho, porque sabemos que hay mucha gente que nos está saludando. Y les mandamos saludar a todos ustedes. Me gustaría ser bien así. Hay gente que aquí viene a mi oficina y está siendo texteando y llenando su Facebook. Vamos a trabajar hacia eso, para que la gente pueda tener el acceso inmediato a sus preguntas o a sus llamadas. Pero básicamente, les agradezco muchísimo la paciencia que han tenido. Igualmente, con el web page y lo que estamos haciendo con la tecnología. Creemos mucho en la tecnología y creemos mucho, me hace increíble que hay esta vía, como lo es Facebook, como lo es los diferentes e-mails, lo que es el web page, lo que es el Twitter, lo que es todas las redes sociales. Les digo que es algo increíble. Y para la gente joven que ha crecido con eso, son muy afortunados. Porque nosotros los viejos, pues ya apenas estamos adoptándonos poquito a poco. Pero sinceramente, de todo corazón les digo que les agradezco a ustedes, a todos los saludos, todas las llamadas, todas las personas que nos mandan e-mails y que están diciendo a sus amigos, ¡Ey, escucha esto! Realmente para nosotros es un privilegio poder darles esa información. Y más importante, cuando miramos los números de la persona que nos da, Luis se pone todo emocionado, Emilia, otra persona más, les agradecemos muchísimo que tomen el tiempo de mirar los videos, de ser parte, son parte de nuestra comunidad, son parte de lo que está sucediendo. Y ustedes van a ser parte de esto histórico que está sucediendo aquí en los Estados Unidos. Cuando finalmente pase esa reforma, ustedes van a decir, me acuerdo del video número 4 de tal fecha, y van a ver, estamos siendo parte de la historia de los Estados Unidos. Se está marcando la historia en los Estados Unidos en referencia a la inmigración. Y para mí, realmente les agradezco muchísimo su paciencia, les agradezco mucho su participación. Y ahí pues, mándenle el video, díganle, ¿saben qué? Ahí está la abogada, hablen con ella. O miren el video, y yo con mucho gusto, realmente me da mucha satisfacción poder completar esos videos y ser parte de sus vidas, y gracias por ser parte de mi vida. Ok, pues servidor amigo de siempre, Luis Lim también los saluda, y ya no prolongamos más el tiempo. Gracias Emilia, y hasta la próxima. En estos días o en estas semanas que vamos a tener algo nuevo, me supongo, y lo vamos a estar teniendo aquí para ustedes en el Facebook, en el Twitter, en el YouTube, y todas las redes abiertas, y por haber, y por supuesto, también en la página de la abogada Emilia Bañuelos, aquí en abogadaemiliabañuelos.com. Gracias, emiliabañuelos.com, ¿verdad? Sí. Y Gocampiones también, con revistas y sobra.com. Yo siempre me pongo con Gocampiones porque ahí saco la noticia. Ja, ja, ja.